Gracias, muy buenos días, así es, estamos listos con el reporte del pronóstico del tiempo en este sábado en donde hay que considerar que las lluvias van en incremento en diferentes puntos del país solo hablando del occidente y del centro por una vaguada y por el paso de ondas tropicales en el sur del territorio nacional el desarrollo de algunos chubascos de hecho se ha estado reportando en estas últimas horas hacia el occidente, centro y sur mientras que en el norte y noreste pues el panorama distinto, estas condiciones de ausencia de nubosidad, ausencia de lluvias el calor a la orden del día en estados de Nuevo León, de Tamaulipas, imagínense nada más días y días con máximas de 40, 42 grados eso hace que se intensifique bastante el calor y la situación se vuelve complicada y es que así vamos a continuar en el norte y noreste además las lluvias ausentes, esa lluvia que tanto se necesita pues no hay esperanza hasta el momento ningún sistema que pueda cambiar el panorama, más bien sigue dominando este poderoso anticiclón desde Texas y hasta el norte y noreste en el centro, en el occidente y sur, si algunos chubascos, algunas tormentas de manera aislada pero pues la lluvia va a estar presente para que lo tomen en cuenta en sus planes, en sus actividades a la hora de conducir recuerde que cuando nos referimos a un chubasco es precisamente que son de manera aislada pero si pueden ser en donde se reporten fuertes, así es que esto alcanza a generar encharcamientos inundaciones en algunas calles o avenidas propensas a esta situación así es que solamente manejar con precaución y mucha paciencia por la tarde y por la noche es cuando está vigente esta condición de algún chubasco vamos a llegar a los 24, los 25 grados luego esta noche medio nublado con chubasco ocasional y una temperatura entre 17 y 18 grados para finalizar la jornada los próximos días esperamos un incremento en la nubosidad cielo mayormente nublado, las mínimas de 14, máximas de 24 a 25 estas lluvias continúan y sobre todo para mañana cuando es más alto el porcentaje de hasta un 70%, lunes y martes entre 50 y 70% los porcentajes de precipitación en el estado de México en general el día de hoy medio nublado, chubasco y tormenta de manera vespertina o nocturna vemos temperaturas máximas de 21 en Chalco, 23 en Texcoco en el resto del estado de México hablando de 24 grados Atizapantla, Nepantla, también Naucalpan echemos un vistazo a las condiciones en Toluca donde hoy después de una mínima de 9, como de costumbre hacia Toluca pues un tanto más baja la temperatura por la mañana un ambiente frío y vamos a llegar a los 19 grados medio nublado con chubasco y tormenta incrementa la nubosidad